Seguramente haya sido la jugada más comentada. La pelota va afuera, llega Pep, la coge, Cristiano se la pide, no se la da y este le empuja. Le empuja así, claramente, tan claramente como Pep, evita devolverle el balón. Guardiola daba su punto de vista al final. Son cosas que pasan, cosas que pasan en el juego y a veces pasan. Por todo esto se armó una buena. Y esta es el primero en ir a por CR7 y el portugués se le quita de encima. El siguiente es Pedro. Ronaldo le suelta un par de empujones. Eso acaba por alterar los ánimos, el ambiente se encrespa y Valdés parece el más fuera de sí. Va desde la portería a por él. Fijaos, Cristiano aguanta la rabia, se muerde la lengua y aprieta su puño derecho. El lío continúa. Cristiano hace un gesto inequívoco. ¿Estás loco? Le dice a Valdés. Todos le miran y Valdés vuelve a por él. Comienza esta discusión. Se citan fuera. Pepe intenta calmarle. Villa le dice esto a Cristiano. Pep también pide tranquilidad. Ahora va a por él Iniesta y Xavi. Turno para Puyol. El ánimo se templa y Xavi Alonso recrimina a Pep la acción. La jugada marca el clásico. La jugada a buen seguro tardará mucho en olvidarse la Cristiano Ronaldo. La jugada a que se obtienda. La jugada a la Godzilla. El plan de periodza. La jugada a los dominantes. la PSO dan las玉as. Gracias.